Lo suyo es que vayáis y la... ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué es esto? ¡Eh! ¡Bueno! ¡Pero bueno! ¡Sanita! H7 ha venido aquí a casa. Estaba durmiendo la siesta y le hemos despertado. Y ahora me va a decir que quiere los segalos y no puedo dárselos porque me los han robado. ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasa? ¡Rápido! ¿Qué pasa, Saray? ¿Qué has visto? ¡No! Muy buenas, chicos. Y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, pues ya sabéis dónde estamos, ¿no? Estamos aquí en la Mansión Hacker, chicos. Y hoy me dispongo a hacer algo increíble, chicos. Algo que nunca he hecho delante de vosotros. Y es, chicos, atención... Sí, chicos. Os voy a enseñar a hacer una Pizza Hacker. Los ingredientes de la Pizza Hacker, chicos, que el otro día me los dieron por fin. Y hoy os lo voy a enseñar para que vosotros en casa hagáis esa Pizza Mágica Hacker que os dará energía para tener los increíbles poderes de los hackers, chicos. Así que vamos, acompáñadme. Vamos a bajar la escalera. Chicos, tengo muchas ganas de enseñárosla porque resulta que con esa pizza se puede subir de hackerismo muy rápidamente. Entonces, si la hacéis en vuestra casa, vais a subir más rápido. Ya sabéis que para subir hackerismo hay que ver los vídeos, darle a like, suscribirse. No cuesta nada, ya sabéis. Pero lo suyo es que vayáis y la... ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué es esto? ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Pero... ¡Uy! ¡Uy Paula! ¡La horita! ¡Hola, chicos! ¡No hay que salir corriendo de casa! ¡Pero ¿dónde vais? ¡Tú también te vienes, penca! ¿A dónde? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, no entiendo nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, chicas? Hay mucho frío aquí. H4, no bajes al sótano. ¿Al sótano? ¿Qué ha ocurrido? ¡Ah! ¡Aquí no hay luz! ¡No hay luz! ¿Cómo que no hay luz? ¡Adentro, para adentro! ¡Hay que cerrar la puerta del sótano! ¡No! ¡Ven aquí, ven! ¡Corre! ¡No hay luz de ningún lado! ¿Cómo que no hay luz? ¿Por qué no hay luz? H7 está abajo, H4. ¿Abajo? ¡Sí! ¡Pero vamos a trancarla por adentro! ¡Pero vamos a ver! ¡No! ¡Él quiere sus regalos y los regalos no están! Es que no entiendo nada, chicas. Yo estaba tan tranquilo en mi cuarto. Iba a hacer una pizza y de pronto habéis venido aquí gritando. No te enteras. H7 ha venido aquí a casa. Estaba durmiendo la siesta y le hemos despertado. Y ahora me va a decir que quiere los regalos y no puedo dárselos porque me los han robado. ¿Te los han robado? ¿Quién te los ha robado? Pero este hombre es nuevo ahora o qué. Pues no lo sabes. Los que sabemos, ¿no? ¿Qué? ¡MOMO! Tú lo has dejado... No estás al tanto, ¿eh, H4? Oye, dime la verdad, H4. Es que ha sido tanta gente ya la que nos ha robado las cosas que se me olvida. Vamos, mira, H4, por favor, concéntrate. ¿Eres tú el que ha puesto la máscara de Momo en el sótano para hacer la gracia? Yo no. ¿Qué voy a poner yo en el sótano? ¿Cómo que no? Entonces significa que Momo ha aguantado en casa. ¿Es que tiene las llaves o qué? Ha entrado, ha entrado. Ha entrado en casa. Rápido, venid. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué? Corre, rápido. ¡Corre, corre! ¿Qué ha pasado, Luke? A ver. Déjalo, déjalo. A ver, chicas. A ver, venid aquí, rápido. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Llaves de H4, llaves de Laurita, llaves de H20, llaves de Virginda, llaves de Luke Skywalker. ¿Y mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde está? La del número 6. ¿Las ha cogido Momo? ¡Te las han quitado! ¡Claro! Eso es lo que yo decía. Se ha hecho con una de nuestras llaves de casa y se ha colado. Tienen las llaves de aquí. ¡Ay, Dios mío! Cuidado. Cuando quieran, tenemos que cerrar la cerradura. A ver, vamos por partes. Vamos por partes, por favor. No por partes, ven. Lo primero que hay que hacer... ¿Qué? ...es ir a por los regalos. Pero que mira, chicos, mira que oscuro estaba. Yo no voy a ir con este frío, con esta oscuridad a buscar ningún regalo. ¿Dónde están los regalos? En el monte. ¿En el monte Pavero? Sí, sí. Bueno, en el Puleba. Es que está el Puleba y el Puleba. Hay dos aquí en Málaga. El Puleba. El Puleba dicen los chicos que es, ¿verdad? Venga, perfecto. Pues entonces vamos directamente al monte y en uno de los arbustos. Tienes tu móvil ahí porque en el... ¡Que no voy a ser! ¿Has visto el temporal que hacen? Pero no voy a ir a buscar unos regalos para tu querida H7. No me da nada. Laura, por favor, dime si tienes alguna pista. Esta es la foto del zapato. H4, esto hay que investigarlo, ¿eh? ¿Qué pasa? Mira, parece que es una hoja caduca. Es verdad, esa es la foto que salió. Claro, este tipo de árbol... ¿Dónde puede ser eso? Es una especie que es caduca, ¿vale? Porque se está empezando a poner amarillo y eso solo pasa en otoño, chicos. Y además, mira, tiene unos mordiscos de saltamontes. Es verdad. Ya sé qué tipo de planta es. ¿Cuál? Está aquí al lado, en la zona del Bosque Encantado. ¿Qué Bosque Encantado? El de ahí, el que da un poquito de miedo. Pero es un poco tarde para ir al Bosque Encantado, ¿no creéis, chicas? Creo que es muy tarde. Que no voy a ir, ¿eh? Haciendo con mi crack. Paula, ¿te vas a sentir como que te está entrando un mareo? Sí, sí. ¡Ole, ole, ole! No puedes ir. Que no mientan a la cara. Venga, rápido. ¡Paula! ¡Paula, niña, pero no te pagues en el culo! Levantados ahora mismo de aquí o me enfado, ¿eh? Quiero haber sacado de papel en la pierna por mi peso. ¡Ay, fío! Es lo que le faltaba. Se levanta el mofador, ¿eh? Se ha parido en el muslo. Pobrecilla. El musleto. Estas cosas es que me dan un hambre. Ey, Charita, pues justo ahora iba a hacer yo unas pizzas. Le iba a enseñar a los chicos cómo se hacen las pizzas hacker para que supan el hackerismo. Pues no, no podemos hacer ninguna pizza. ¿Por qué? Porque hay que ir a la aventura del rescate de los regalos de mi crack. ¿A la aventura en pañales? Sí. Ah, vale. Así que venga, chicos. Por favor. Para conseguirlo. ¿Qué es esto? Ir al bosque y salir sanos y salvos. Lo primero que hay que hacer es tomar anda. Ponte una almendrita. ¡Mmm, qué rica! Lo primero que hay que hacer es dar un fuerte like. ¡Ay, buena idea! Venga, Paula, ponte aquí para dar like que eso es muy importante. Así, venga, a la de tres vamos a dar todo el like para que tengamos muy buena suerte y encontremos los regalos rápidamente. ¿Qué es? ¿Almendras? Almendritas, almendruquis. Venga, a la de tres. Una, dos y tres. ¡Liiiic! Bien, chicas, gracias. ¡Me ha tocado una mala! ¡Me ha tocado una mala! ¡Corre, Cam! Ya está, ya no podemos ir. Se va a poner a vomitar. Hay que cuidarla. ¡Qué mala suerte, Laura! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, uy! ¡Qué asco! ¡Me ha tocado una marga, la de otra! ¡Corre, dale otra para que se le quite el sabor! ¡Corre! ¡Uy! ¡Uy, por cierto! Ayer gané el bingo. ¡Oye! Yo quiero más. Esto... Paula, ¿te gustan las almendras hackers? Son muy buenas. ¿Habéis visto qué bolsa más guay tiene las almendras hackers? Mira, 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 Paula. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué? Ahí me he dado otra para que se me quite el sabor de amargo. Imaginais que yo también hice una pan. ¿Dos amargas? ¿Sabes? Oye, Laura, ¿sabes una cosa? Que dicen realmente los hombres de los pueblos y eso. Los hackers de los pueblos dicen que si te comes siete almendras podridas, o sea, amargas, te mueres. Directamente. Si te comes siete, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya tu cuerpo no lo aguanta. Lo digo para los que comáis almendras. Tenéis cuidado que no toquen siete. Seguís, es mala. Deja de decir tonterías. A ver si me quita un poco el sabor. Mira, has dejado de comer, ¿no? Oye, estás comiendo mucho. Te vas a poner gorda como una vacona. ¿Quieres ser una vaca? ¡Qué bueno! ¿Eh? Son pestiños. Son pestiños, pero eso, claro, es que eso se come ahora. Es el tiempo, ¿verdad, Paula? No sé, a mí eso yo no lo he probado. ¡Ya vas a comer! Hay que irse de una vez, por favor, que el ch7 va a subir por arriba, que le encanta merendar después de la siesta. Es verdad. Además, los chicos me están diciendo en comentarios que les estáis dando hambre. Así que no comáis más, porque esto por la noche no es bueno, chicos. Esta cosa la coméis por la mañana, para quemarlo a lo largo del día. Es que soy una glotona. ¡Venga, vámonos! Venga, vamos, rápido, rápido, chicas. Tenemos todos los likes de los chicos, tenemos energía positiva. Vamos, chicas. ¡Vamos, Laura! ¡Mira! ¡Ay, qué mira! ¿Pero va a llover o algo? No sé, por si acaso. Por si acasito. Rápido, Luke. Vamos, chicas. Hay que llamar a la pil. Cuidado. Luke, tú quedas aquí cuidando la casa, por favor. ¿Qué pasa, Sarai? ¿Dónde? ¿Está ahí fuera? Justo ahí. Déjame meterlo en dentro. Cuidado. Vamos, chicas. Creo que va hacia el parque. ¿Qué dices? Hay que seguirlo. Rápido. ¿Cómo? ¡Es a verlo! Cuidado, que se escapa el Luqui. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? Está haciendo pis, Luke. Ah, porque quiere marcar el territorio en todas las zonas. Rápido, vamos. No deja la abierta que no tenemos. Málaga entera. Media Málaga. ¿Qué? Corre, Luke, lo está oliendo. A ver, Luke. Luke, ¿crees que estamos ahí? Sí. Está ahí, Luke. Mira cómo mira. Ahí. Él lo estantena. Él sabe por dónde está. Rápido. Mira, mira, mira. A ver, Luke, ¿qué le pasa? No sueltes. Mira, mira. Se está arruñando mucho, ¿verdad? Mira. Porque está oliendo a gato. ¿Qué es esto? Mira, mira, mira. ¿Cómo está? Mira, mira. No puedo soltarle. Mira, mira. Está nervioso. Estaba aquí, os lo juro. Pues yo no veo a nadie. Yo tampoco. Pues lo prometo que sí. Y llevaba una bolsa que creo que era uno de los regalos de H7. Era una bolsa roja de la tienda de su... ¿Pero dónde está? ¿Por dónde ha podido salir? De su tienda favorita de camisas. ¿Pero dónde está? ¿Habrá salido? ¿Habrá ido por allí? ¿Por dónde? Que no sé. Estamos los chicos. Vamos a preguntarle al goto, al gato feo, gordo y borde. ¿Por qué le dices eso al gato, pobrecito? Porque es el borde. Chicos, cualquier cosa que veáis lo decís en comentarios, ¿vale? Muy importante. Todo lo que veáis en comentarios. ¿Sabes algo de...? ¡Se va! A ver, se ha ido. ¿No lo habéis dejado que hable con él? Se va, no quiere hablar con nosotros. Y Luke, mira, Luke le está intentando decir, ven aquí, ven. Luke, es que ahí es tu culpa. Te he dicho que no le regañes, que ya me encargaba yo. No, no, no. La ha sido tú, Luke, culpable. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La bolsa. ¿Qué bolsa? La bolsa de la camisa de la T7. Pero, uy, pero está aquí detrás de la reja. No se puede coger. ¡Ah, no! ¿Pero cómo la ha metido ahí? ¡Ay, Dios mío! La han tirado. Tienes que saltar a por ella, corres. Ahora ahí, cógela. Ayúdala, Laura o Paula. Ayúdala. Yo no pienso subir ahí. Mira, Luke, la quiere coger. Tienes que subirte aquí encima. Tienes que subirte, Saray. No puedo, me estoy mareando, me estoy mareando. Dios mío, que se está mareando, Laura, Saray. Deja de hacer el dramas. Calía en la coja. Laura, súbete tú. Subir, subir. Se te va a caer, se te va a caer. A ver, dejadme a mí. Corre, Paula, venga, Paula. Qué buena escalando, mira. Espera, espera, espera. Es mejor por aquí, Paula. Se va a caer. Laura, que se puede hacer daño, Saray. Pero ponte la chaqueta, que te vas a poner mala. Mira, que no. A ver. Rápido. No veo nada. Cuidado, cuidado, Paula. Cuidado que se puede caer. Pero qué intrépida es esta chica. Que puede ceder la reja, eh. Laura, ayúdala. Cuidado la reja, que no parece muy firme. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Tienes que llegar hasta la bolsa, aquí. Paula, por favor, dime qué es la camisa. Dime qué es la patisa. Sí, sí que lo es. Pero ahí no llega. Ahí, bien, la tiene. La tiene, la tiene. ¿Qué es esa? Paula, es la camisa. Ahora tienes que bajar. Sí, es la camisa. Sí. Pero ella se ha roto, ¿no? Eh, ayúdame a bajar de aquí. Cuidado. ¿Qué pasa? Está bien, está bien. Queremos que irnos a casa. Corre, tenemos que entraros en casa, que hemos dejado la puerta abierta. No. Es verdad, creo que vamos a entrar. Espera, por favor. Por favor, este video todo el día no se ha dado. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!